chat ayuden me gusta un poco una mamá soltera y me da miedo que intentar algo y que salga muy mal mira las mamás solteras igual lo mismo de siempre son personas solo que claramente tienen hijos pero la forma en la que lidian con ellos dependerá dependerá siempre de ellas o sea dependerá de si tienen alguien que les ayuda a cuidarlo de si quieren de si de verdad están buscando a alguien que quiera que sea el nuevo papá de su hijo o si solo buscan tener una relación y ya eso es todo me entiendes o sea son miles de cosas tú puedes intentarlo y ya verás qué pasa o sea pero siempre entendiendo que pues cada persona tiene sus modos no cada persona tiene sus intereses habrá vídeo de dun dunne no no lo he visto no lo he visto chavos no he visto ni no he ido ni acá saludos que pasa a chiliarcales tengas la clave ha